Hola a todos y a todas, aquí Pixel al habla y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en Adobe Photoshop CC 2015 en una reciente actualización bastante interesante en la que os voy a enseñar cómo personalizar la barra de herramientas. Vamos con la intro y comenzamos. Bien, pues como veis en esta actualización han cambiado bastantes cosillas y una de ellas es la interfaz. La verdad es que cuando actualicé el software me quedé bastante sorprendido porque han cambiado la mayoría de iconos, por no decir casi todos. Tienen un toque distinto y la verdad es que estoy bastante contento con este cambio de la interfaz. Pero lo que nos ocupa en este vídeo es algo que os va a extrañar y vais a decir, ¿qué son esos tres puntitos que aparecen bajo toda la fila de herramientas? Bien, pues a eso es lo que voy. Os voy a enseñar cómo personalizar los atajos y el orden de estas herramientas y si queremos quitar o añadir alguna que no estén aquí. Porque como veis, si damos clic derecho en estos tres puntitos tenemos una serie de herramientas que no las tenemos aquí. Y antes, por ejemplo, estas herramientas de lazo las teníamos dentro de la herramienta madre de lazo. Y bueno, la verdad es que esto ha cambiado. Como veis tenemos aquí una opción que dice editar barra de herramientas una vez ya hemos pulsado clic derecho en estos puntos suspensivos, en estos tres puntos. Así que vamos a irnos a esta primera opción y como veis tenemos una ventana que no habíamos visto hasta ahora que nos va a permitir saber de primeras qué tenemos en la barra de herramientas y cuáles son las herramientas adicionales que nosotros podemos añadir a ella. Así que como veis aquí tenemos una lista la cual sin ningún problema nosotros podemos ordenar, incluso podemos meter una herramienta dentro de un grupo de herramientas y la verdad es que esto está bastante bien. Además imaginaos que yo por ejemplo quiero tener el grupo de herramientas de sobreexponer y subexponer, pues es tan sencillo como coger y arrastrarlo aquí y como veis ahora mismo se me ha añadido aquí, debajo de la herramienta lazo. La verdad es que es bastante productivo, esto nos ayuda a ahorrarnos tiempo a la hora de buscar atajos o de encontrar nuestro atajo porque además esto nos permite editarlo. Nosotros podemos clicar aquí encima de la letra y ponerle por ejemplo que sea, no sé, la Z. Vamos a ver, y como veis ahora ya tendríamos esta letra para esta herramienta. La verdad es que simplemente quería enseñaros cómo personalizar esta barra de herramientas. La verdad es que es bastante útil y me ha sorprendido bastante que incluyeran esto. Yo creo que es una cosa bastante sencilla que podría haber estado antes, pero bueno, hasta ahora no lo hemos encontrado. Lo bueno de esto es que lo podéis guardar como ajuste preestablecido para poderlo, digamos, cargar cuando queráis. Esto lo podéis guardar y así si os vais a otro Photoshop, pues esto hace como especie de espacio de trabajo. Vosotros vais a poder cargar ese ajuste y tenerlo en ese software. Como veis aquí podéis crear un nuevo espacio de trabajo en el que podéis guardar esos nuevos menús, esa barra de herramientas que vosotros hayáis personalizado y los métodos abreviados del teclado. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí Pixel y vamos a elegir que me guarde absolutamente todo. Le vamos a dar a guardar. Así que cada vez que yo seleccione este espacio de trabajo me va a cargar las herramientas que yo anteriormente había colocado aquí y había modificado el atajo, tanto el atajo como su orden. Así que muy sencillo, espero que os haya gustado, que os sea de utilidad. Por lo menos a mí lo es y de mucha. Así que nada, un like si es así, un dislike si sois un hater o no os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Si no viste mi último vídeo, no sé a qué estás esperando. Clica encima de él e irás directamente. Clicca encima de las Américordas. tail. Y allí es lo que te pregunto. Ahoraăng a la semana de extrejanos. Y hasta aquí vamos a quedar sin tener without the bon 대triciance of the order. La VPNCK. Ya sea usted que sigue siendo educación y de lifeым y bien. La Abla сегодня hay que más傷 de 30 años y que te pare desde el que no tienen. Gracias.